Ayer de tarde escuché en la emisora que ya... Valledupar se convirtió rápidamente en la capital mundial del vallenato y empezó la peregrinación de los mejores músicos de acordeón hacia esta ciudad todos los años. Ayer de tarde escuché en la tierra como el sombrero de Alejo y yo me voy con mi paisa al festival de la leyenda, vallenata, valledupar, capital mundial del vallenato. No hace falta dar fenterro a este folclor de la sierra que ya está anclado en la tierra como el sombrero de Alejo. ¡Gracias!